En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Jesús Reina García rindió protesta como gobernador interino de Michoacán ante el Pleno de la 72 Legislatura en sesión solemne del Congreso del Estado. Con esto, guardarlo y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ambas emanen. Y es el paño que se peñar, cuidar y patrióticamente el cargo de gobernador que el pueblo le ha conferido, cuidando en todo por el bien y la soberanía de Michoacán. Y si así lo quisiera, que la Nación, el Estado, que lo demanden. Su primer discurso fue para comprometerse a enfrentar los retos en seguridad, empleo, educación, salud y vivienda. Todos queremos un Michoacán con educación de mayor calidad, con derechos plenos a la salud, con más empleos y mejor seguridad. Para que todos los michoacanos decidamos nuestro propio destino, sin estar amagados ante la situación de inseguridad y violencia. Desde la tribuna parlamentaria, Jesús Reina García hizo un llamado a la sociedad michoacana a cerrar filas, sin importar religiones y colores partidistas, solo en el beneficio de Michoacán. Es tiempo de unirnos en un mismo propósito. Todos los actores, partidos políticos, los órdenes del gobierno, los poderes del Estado y la ciudadanía. Indicó que seguirá trabajando conforme al proyecto que comandaba Fausto Vallejo Figueroa para entregar buenas cuentas. Mi principal tarea será fortalecerle lo que ya se viene haciendo bien y revaluar todo aquello que a juicio de la ciudadanía y sus legítimos representantes deba ser reproyectado. Entregar buenas cuentas a Fausto Vallejo y a la ciudadanía. Jesús Reina García indicó que no existe nada más importante que trabajar para superar las dificultades de Michoacán y brindar mejores condiciones de vida. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV.